Un hombre de apellidos Sánchez García de 26 años perdió la vida tras recibir varios impactos de bala, uno de ellos en la cabeza. Los hechos se produjeron en Buenos Aires de Punta Arenas. Según los detalles que se manejan en torno a este caso, la situación se produjo cerca de las 10.30 de la noche de este jueves. Tres hombres que viajaban en un vehículo dispararon, provocándole la muerte a Sánchez García e hiriendo a otro sujeto de apellidos Vargas y Baja. Las autoridades se encuentran en el trabajo de rastreo de los sospechosos, quienes según versiones huyeron hacia el sector de Pérez Celedón. Cualquier información que se pueda brindar, las personas se pueden comunicar al 808.645 del Organismo de Investigación Judicial de forma confidencial. El caso quedó bajo investigación.